Silencio, memorias y silencio Flotando en la distancia como tú y yo Memorias de ti Memorias de la nada En esta madrugada Memorias de ti En esta carretera Con las olas tan cerca Yo descubrí Que yo te deseaba Pero me la esperaba Pero tú sí Quizás fue tu perfume Silencio, memorias y silencio Flotando en la distancia como tú y yo Memorias de ti Regresan de la nada En esta madrugada En esta madrugada Memorias de ti En esta carretera Aunque dejamos huellas Yo me perdí En esa oleada De luna intoxicada Y perecí Pensando en tu perfume En esta madrugada 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 En esta carretera, con las olas tan cerca Yo descubrí que la vida me daba lo que necesitaba Y lo cogí, quizás fue mi destino No, 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 no No, 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 no